bueno caballeros monstruos de la mecánica en este momento estamos viendo un chevro lexonic y nos dicen que no está apagando el el bombillo del motorcito que es éste dice que no apaga entonces estamos aquí escaneando el vehículo aquí tenemos nuestro escáner instalado aquí está en este momento podemos ver que el escáner está puesto y está monitoreando que está presentando el carro y entonces él nos dice que tiene un problema en el en el sistema el trompo de la temperatura aquí podemos ver para los que conocen referente a esto ahí se puede ver fácilmente que está marcando el código p o b 4 problema en el en el trompo la temperatura entonces la falla que está presentando puntos que está demorando para aprender de pronto es que el sistema refrigerante no está dando y por acá tenemos otras dos fallas más que son el p o 113 también es de la temperatura circuito en corto y el otro es del aire acondicionado que dice que están circuito en corto este puede ser muy probablemente que sea parte eléctrica puede ser problema del estabilizador de todas maneras vamos a darle a ahorrar al circuito y si sigue presentando pues estas fallas ya tendríamos que entrar a diagnosticar a mirar a ver qué está pasando cuál es el problema del carro porque está marcando esta clase de sensores no